hola buenas noches a todos bienvenidos a este su día de gotitas de amor del corazón inmaculado de maría que estamos muy contentos por seguir profundizando en ese amor que la santísima virgen nos tiene yo estoy muy muy contento porque sigo recibiendo aunque ya saben que el padre suplica que no le escriben demasiado pero si hay personas que siguen escribiéndome y diciendo que les está haciendo mucho bien les está haciendo mucho bien esta estas pequeñas reflexiones como les decía vamos a seguir conociendo los misterios de nuestro señor jesucristo a través del corazón inmaculado de maría si se dan cuenta el libro de la imitación de cristo es como un rosario porque en esta parte aunque yo no lo voy a abarcar todo algunos me dicen padre pásenme la página no yo lo que he hecho son apuntes personales y yo trato de compartirlos pero estoy totalmente inspirado en la imitación de maría no entonces no llevo no llevo la lógica del libro etcétera sino que yo voy presentando un poquito pues lo que veo que que puede ayudarles bueno y si esta parte que san luis maría perdón tomás de les quiere presentar es como si fuera el rosario no los misterios más importantes de la vida de cristo pero vistos desde la óptica de la santísima virgen maría ese es el rosario fíjense el centro del rosario no es la virgen el centro del rosario son los misterios de nuestro señor jesucristo pero queremos hacerlos a través del corazón inmaculado de maría bueno pues vamos a continuar ayer estamos meditando o escuchando un poco para suscitar en nuestro corazón esa meditación la encarnación ahora toca el misterio de la infancia de nuestro señor jesucristo bueno pues vamos a encomendarnos porque esto es un ámbito de oración no queremos no queremos que sólo se queda aquí sino que entendiendo lo que pasó en la vida de cristo quiero que transforme mi corazón en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu creador y renovarás la faz de la tierra oremos o dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del espíritu santo anos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo por cristo nuestro señor amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de jesús en vos confío inmaculado corazón de maría sed la salvación del alma mía quien como dios nadie como castísimo san jose aumenta nuestra fe santos francisco y jacinta marto rogad por nosotros en el nombre del padre y del hijo del espíritu santo amén pues ya puestos en las manos de dios queremos dar un paso más como decíamos vamos a ver a maría durante la infancia de jesús son pequeños pensamientos esto no es algo no es un tratado pero pues esperemos que esto nos ayude a enamorarnos no se nos olvide quiénes quiénes somos nosotros para entender la venida de cristo dice tomás de quempis como los hijos de adán fuiste presentado en el templo rescatado con cinco monedas y dos pichones igual que un pobre esclavo ese era el recuerden que había como dos categorías para poder rescatar a los primogénitos y entonces uno era pues dando dando corderos etcétera más costoso lógicamente y en cambio lo que ofrendaron jose y maría era lo que estaba estipulado para las familias pobres recuerden que cuando uno va meditando los misterios de nuestro señor jesucristo las enseñanzas se van haciendo propias o sea el rey de reyes el otro día me tocó hacer una humilidad y decíamos el rey de reyes el que el que creó todo quiso nacer en un pesebre ya lo sabes porque cuántas navidades has celebrado en tu vida pero no se te olvide la realidad no solamente decir sí ya lo sé padre que que no él no llegó un hotel no llegó un palacio no tuvo corte etcétera su corte eran el buey la mula como dice san francisco de asís o sea una gruta ese era su castillo una gruta abandonada quizá por precisamente por por pastores o ganaderos que se dedicaban pues un poco al cultivo o al cuidado de animales para sobrevivir pues esa era la vida en aquel entonces trabajar para vivir bien entonces tú fuiste tratado como los pecadores inclusive pues ya cuando lleguemos al momento de la cruz es que fue crucificado porque asumió todos los pecados de los hombres y tuvo que ser rescatado también en el templo o sea el hijo de dios tuvo que ser ofrendado o sea hacer la ofrenda para que el dios padre que lo envió a salvar el mundo le rescatara o sea imagínense el el sin sentido en cuanto a su naturaleza más la profundidad porque lo quiso vivir dios y dios hombre porque lo quiso vivir entonces si era hijo de dios que como tenía si el padre lo mandó al mundo porque tenía que pagar algo pero aquí está lo hermoso él quería darnos lecciones de vida no solamente alcanzó la salvación sino que sirve de ejemplo para que nosotros imitándole alcancemos la salvación personal y de los hombres tu humilde obediencia a la ley de dios es ser algo estipulado por la ley te quisiste sujetar te quisiste sujetar a la ley de dios que después él vino no solamente no la no vino a abolirla le vino a dar plenitud ahora el rescate ya no es un par de pichones y unas monedas ahora el rescate es la mismísima sangre de nuestro señor jesucristo derramada en la cruz por nosotros imagínense el valor que tienes tú para que la sangre de dios haya sido ofrecida por tu salvación inmensa humildad nos desarma ahora qué podemos decir nosotros también nos desarma la humildad de maría la humildad de nuestro señor jesucristo y la humildad de la santísima virgen porque también ella se sometió a la ley quién fue el que llevó al niño al templo jose y maría o sea la sagrada familia obedeciendo con digamos de forma exquisita la voluntad de dios siendo toda pura no necesitaba nada para purificarse se sometió al rito de purificación toda mujer estaba manchada por el pecado etcétera y tenía que purificarse pero ustedes pregúntense y maría de qué se tiene que purificar era libre libre y ajena o sea no solamente oye en ese momento estaba libre no es que el pecado nunca le manchó su corazón menos su cuerpo o sea ella estaba intacta en cuerpo y alma hoy la primera lectura de san pablo habla de los que se han convertido dice y ahora que los miembros los miembros que dios nos ha otorgado que no se conviertan en causa de injusticia o sea que no se dejen llevar por las pasiones sino que nos dé con la gracia de dios que sean causa de justicia o sea que yo mire con bondad que mire con con transparencia con pureza que mi corazón esté libre o sea que no entre nada que pueda manchar mi corazón a través de mis sentidos pues imagínense ella estaba toda pura no tenía nada contaminado quiero aquí brota cuando uno está meditando estos pasajes claro se suscita en mi corazón anhelos y deseos quiero expiar mis pecados yo si estoy manchado por mis culpas la original que viene de nuestros padres pues la naturaleza humana y también la culpa personal yo quiero expiar mis pecados si tú fuiste purificado siguiendo la voluntad de dios yo si necesito una purificación pero ya una no una purificación legal no a base de cumple este requisito etcétera sino de una compunción de corazón o sea yo voy y pido perdón de mis pecados a dios padre quiero expiar mis pecados yo si soy un pobre pecador por eso ahora ven cuando la virgen habla de los pobres pecadores pues está hablando de ti de mí está deseando salvarnos limpia mi corazón para que pueda entrar en el templo pero no en el templo físico sino el templo del corazón de jesús que dice esa frase esa oración perdón de san ignacio loyola de esas de alma de cristo sálvame tatata dice dentro de tus llagas dentro de tus llagas escóndeme tuvo muchas llagas pero hay una más importante que fue cuando fue traspasado su corazón dentro de esa llaga del corazón permite es una es una digamos explicación espiritual déjame entrar en el templo de tu corazón porque a ver ya me hago para acá para que vean el corazón de jesús es que como yo me veo de un lado me cuesta ver limpia mi corazón para que pueda entrar en en tu templo y así alabar tu santo nombre en tu casa quiero estar señor dice la escritura no yo para qué quiero estar mil días fuera de ti sino aunque sea un día en tu casa intercede madre de dios aquí viene otra vez estamos contemplando a jesús que es presentado en el templo etcétera cumple con toda la voluntad de dios y quiénes son el protagonista cristo pero quiénes son los instrumentos para cumplir la voluntad de dios en este caso netamente san jose y la santísima virgen pues ahí madre intercede ante dios por mí para que me sean perdonados mis pecados todos necesitamos esa madre recurrir a la madre de las misericordias como decíamos el otro día ella su única misión es buscar mi conversión el juicio viene de dios pero ella está sin descanso buscando nuestra conversión de todos inclusive de los peores pecadores para que puede expiar mis pecados y merezca las gracias para salvarme y no solamente yo ahora estoy hablando de mi necesidad recuerden que la en la oración hay momentos en que uno sí tiene que hablar de sí mismo señor te necesito señor no tengo luz ayúdame encontrar paz etcétera etcétera o sea tengo que presentarme mi miseria mi indignidad ante ese amor de dios y de la virgen maría pero también no olvidarnos que siempre que yo recibo amor después dios espera ahora llévalo mis hermanos lleva ese amor a mis hermanos a mis hijos tu integridad virginal excuse mi impureza tú que eras toda pura que no necesitas purificación ayúdame a purificar mi impureza de mente y de corazón la inteligencia las dos facultades del alma de la inteligencia y la voluntad se puede viciar cuando no no buscamos la verdad y cuando se puede viciar la voluntad cuando no buscamos el bien los dos la inteligencia y la voluntad se vician por mis pecados pues yo te pido santísima virgen que intercedas por mí por tu pureza virginal o sea ella jamás falló su intelecto yo me imagino o sea profundísimo en el conocimiento de la verdad de la realidad de dios por eso es una de las preguntas que imagino que tú y yo queremos queremos hacerle a la virgen maría cuando vayamos al cielo madre que conocías tú del plan de dios porque ella conocía las escrituras a lo mejor yo la leo igual que tú y no nos enteramos de nada pero ella leía las escrituras de los libros que tenían escritos hasta ese entonces del antiguo testamento y ella las penetraba comprendía con mucha luz lo que estaba allí escrito hasta dónde comprendía la profundidad el plan de dios tu integridad virginal que alcance y excuse mi impureza tu humildad que rebaje mi soberbia que nos encanta ensalzarnos que su humildad de la santísima virgen nos porque era la madre de dios podía haber entrado como una reina y todos se debieron de haber plegado al dios que venía con su madre y su padre y a la madre de dios y también porque no delante san jose porque era el padre que hacía las veces de padre aquí en el mundo para nuestro señor tu caridad inflame mi tibieza tu amor ardiente por dios me ponga en acto si estoy frío si estoy alejado de dios que vuelva a encender el corazón de amor para volver a dios y ponerme a trabajar por su reino tu obediencia quebrante mi dureza de voluntad perversa dice tomás de que la obediencia maría que me sirva de ejemplo me ofrezco en tus manos a tu hijo o sea madre tómame porque eres mi madre también y preséntame a tu hijo porque eso es lo que necesito y ya termino diciendo hago lo que quieras los que nos hemos consagrado la santísima virgen maría estamos deseando hacer lo que ella nos diga por eso es totus tus egusum maría o sea todo tuyo soy maría y todo lo tuyo es para mí entonces está diciendo lo mismo sí pero unos siglos antes recuerden que tomás de que tomás de que tomás de que pizera de 1600 y san luis maría grignón de mofort 1800 y los pastorcitos de fátima 1900 por lo tanto y vuelve a ser las mismas la misma el mismo concepto la misma verdad hago lo que quieras deseo los gozos eternos quiero pedir perdón por mis pecados y vencer el mal con el bien vincit malum bonum decía san pablo es una frase que tenemos que meditar mucho en nuestros corazones vence el mal con el bien pues queridos amigos nos vemos misioneros de maría nos vemos mañana seguimos con estas meditaciones y ya les iré mañana les voy a dar algunas sorpresas bueno se las doy hoy porque ya está en las redes sociales para quien no lo sepa nos vamos a meyugorí nos vamos a meyugorí el próximo 25 vamos a hacer una peregrinación espiritual por eso alguna de las si tengo algún problema en grabar las ahora estoy en vivo pero si tengo algún problema en grabar las meditaciones porque los dos días voy a estar en aviones pues no se preocupe no me ha pasado nada y si dios quiere estaré de viaje a meyugorí llegando allá vamos a seguir con nuestras meditaciones y vamos a ampliar nuestro deseo de conocer a jesús a través de ese corazón de maría y luego necesito un favor necesito un favor necesito personas que conozcan muy bien el catecismo de la iglesia católica y si quieren darnos cursos sobre toda gente militar que me diga pueden ser laicos sacerdotes religiosas que conozcan muy bien el catecismo de la iglesia católica para que formen personas en el catecismo yo sé que hay muchos laicos que conocen muy bien el catecismo y están preparados para dar sesiones de catecismo pues si ustedes algunos de los que me está escuchando es uno de ellos o conoce a uno de ellos puede ser un sacerdote padre yo conozco mi párroco que le encanta el catecismo y tiene tiempo para darle el curso pues me escribe ya ya conocen me conocen bien preparados en catecismo de iglesia católica bien preparados en el conocimiento de la escritura también hay laicos que han recibido cursos y han estudiado la sagrada escritura si quieren dar cursos y están bien preparados no quiero a gente que no esté bien preparados porque es muy delicado si no estás preparado pues yo necesito el curso entonces pero si estoy bien preparado y puedo dar cursos lo doy necesito esos dos tipos de personas y tercero gente que conozca transmisiones de youtube etcétera que nos puede ayudar y ediciones de vídeo o diseñadores de flyers que son diseñadores gráficos que me escriban este trip tres tipos de necesidades tenemos sí catecismo en la iglesia católica sagrada escritura y todo lo que es producción edición y también diseño gráfico si me escriben yo si no no tienen mi teléfono pues ya lo pongo mañana bueno les voy a dar mi bendición y nos vemos mañana si dios quiere el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén que tengan una santa noche que dios les bendiga